Bien, ya somos 47, así que vamos a dar inicio de esta segunda sesión de diálogos aislados. Antes que todo, muchas gracias por darse el tiempo de participar en estas conversaciones y estos encuentros que estamos realizando en la escuela. Veo varias caras conocidas, pero para quienes no se han inscrito antes, contarles de alguna manera que este ciclo que hemos llamado diálogos aislados, dado la contingencia de la pandemia, cómo nos ha influenciado en esta especial manera de relacionarnos. Y en función de eso, poder tener unas instancias de conversaciones en donde hemos querido invitar desde la arquitectura también siempre a personas que tengan algo que contarnos y profundizar acerca de los procesos creativos detrás de la condición de aislamiento. Sabemos que la condición de aislamiento no es algo que acaba de iniciarse, es una condición que puede venir, digamos, en varios fenómenos arquitectónicos desde hace bastante tiempo. Y en ese sentido, puntualmente, digamos, la conversación de hoy día tiene que ver justamente con el desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto?, y cómo la ciudad compacta tiene, digamos, sus condiciones también previas en torno a las nociones de aislamiento. Y para eso hemos invitado a la oficina de urbanos, la oficina holandesa, que la integran Camila Pinzón y Pepaín Perpale, que quienes van a ser junto a Margarita Janz, van a tener una conversación en torno, ¿no es cierto?, a la habitabilidad en el aislamiento y la ciudad compacta como caso. Margarita Janz es coordinadora de la línea de territorio y paisaje de nuestra escuela y ella es arquitecta y además es un magíster en renovación y rediseño de áreas urbanas de la Universidad de Delft. Por lo tanto, conoce bastante de cerca a nuestros invitados. Así que, bueno, déjalo con ustedes a Margarita, Camila y Pepaín. Adelante, por favor. Gracias, Maida. Hola a todos, qué bueno que tenemos buena concurrencia y que podemos aprovechar esta oportunidad que nos da el aislamiento y el aprendizaje a través de internet, digamos, de las pantallas. Primero que todo, les quiero pedir que silencien sus micrófonos y que durante la charla y la conversación, ustedes nos hagan sus preguntas por el chat, que van a ser muy bienvenidas para que también pueda haber un diálogo que presenta Camila y Pepaín y todos ustedes que nos están acompañando. Entonces, primero que nada, darles gracias a Camila y a Pepaín por aceptar la invitación. Yo siento un timbre. Por eso pregunto, ¿no? Sí, hay un timbre. Son los ingresos. Margarita, es de la gente que ingresa. Ah, perdón. Ah, ya. Ok. Yo sé a quién le suena el timbre ya. Gracias por la aclaración. Entonces, como les decía, bueno, primero que nada, dar las gracias a Camila y a Pepaín. Ambos son diseñadores y planificadores urbanos, de urbanos, como mencionaba Maida, una oficina ubicada en Amsterdam que se ha enfocado principalmente en temas de ciudad inclusiva, diseño urbano participativo, urbanismo táctico y experimentos en espacio público. Camila es doctora, PhD, digamos, de la Universidad Técnica de Delft, donde trabajó temas de las transformaciones de las regiones metropolitanas de Colombia, y Pepaín, además, es jefe del departamento de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, Fontis, en Tilburg, y donde ha dirigido talleres sobre objetivos de desarrollo sostenible en Brasil y en Chile, donde nos visitó el año pasado. Así que Pepaín conoce, al menos, Santiago y Valparaíso, Piña del Mar. Bueno, sin más presentación, quisiera dejarlos con Pepaín y con Camila, que nos van a hablar de esta ciudad compacta, cuáles son las ventajas que nos puede traer este modelo de ciudad compacta, digo, en estos tiempos de pandemia. Bueno, muchas gracias Margarita, muchas gracias Magdalena y toda la gente de la universidad por darnos esta oportunidad de aprovechar la distancia para estar más cerca entre los continentes. Voy a compartir, yo voy a hacer la presentación porque yo soy colombiana originalmente, entonces mi español está mejor que el de Pepaín, y Pepaín nos acompañará más durante las preguntas. Entonces voy a compartir mi presentación. A ver, ¿lo ven? ¿Está? Ok. Bueno, como Margarita nos introdujo, un poco, tres imágenes para mostrarles lo que hacemos. Hoy no vamos a hablar mucho de nuestro trabajo, pero más como de donde vivimos y del contexto en el que trabajamos, que es el contexto de la planeación en los Países Bajos. Pero quería mostrarles la forma de trabajo nuestra. La resumimos en tres palabras, es imaginar, diseñar y hacer. Imaginar porque trabajamos con temas complejos, como el cambio hacia una economía circular, la energía en el 2050, el desarrollo de regiones, teniendo en cuenta el cambio de la economía. Son temas complejos y son temas a muy largo termo. Con eso, digamos que realizamos diseños, es decir, cómo se imagina eso en el espacio, cómo se imagina la transformación de un tema como la economía circular, cómo va a afectar eso, nuestro espacio urbano, nuestro paisaje. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que es importante también hacer cosas, porque temas tan complejos a tan largo término necesitan, la gente con la que participamos, los habitantes, necesitan ver resultados más pronto. Entonces, por eso hemos desarrollado una idea de hacer experimentos, de hacer urbanismo táctico, para de una manera usarlo como una herramienta de participación, pero también para ganar confianza en la gente de que esas visiones a largo término pueden irse realizando poquito a poco con pasos y con intervenciones pequeñas, de bajo presupuesto, pero que tienen un impacto igual de grande que la visión grande. Como lo introdujo Magdalena y Margarita, el tema hoy es habitabilidad, densidad, ciudad compacta, y todo esto dentro del corona del aislamiento y desde nuestra mirada, desde los Países Bajos. No sé qué tanto conocen ustedes de Holanda, pero por si acaso, pues un mapa donde está Chile, al lado de los Países Bajos, la superficie de Chile, 750.000 kilómetros cuadrados, la superficie de Holanda, 41.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente 18 Holandas caben en Chile. Ahora, más o menos, ¿cuánta gente vive en Chile? No sé, este dato es de 2017, de pronto ha cambiado un poquito, pero casi 18 millones de habitantes. Ahora quería, tenía curiosidad, no sé si pueden poner en el chat, más o menos cuánta gente vive en Holanda. ¿Puedes ver eso? Para tener una idea, cuántas veces caben los habitantes de Holanda en una superficie que es 18 veces más pequeña que Chile. ¿Puedes ver? Bueno, no sé qué pusieron, porque no podemos ver el chat. Ah, ya. Te digo, 17 millones, 15 millones, similar a Chile dicen, 15 millones, 17 millones. Ah, bueno, ok, está bien. ¿Sí? Pues, exactamente, 17 millones y medio, más o menos. Entonces, para que, estamos hablando de densidades, entonces, un poco la idea de qué es la densidad, qué es el territorio, y cuánta gente vive allá y vive acá. ¿Se te va? Un momento. Si lo comparamos, digamos, en tema de densidades, resulta que en el top 3 están, pues, casi ciudades, naciones, que no tienen un área casi rural alrededor. Holanda está en el puesto 27, con 421 más o menos habitantes por kilómetro cuadrado, y ustedes están en el 188 con más o menos 23 y medio habitantes por kilómetro cuadrado. Pero bueno, el tema de la densidad como números es bastante discutible, puede ser relativizado. Entonces, por eso lo puse aquí, puse a Holanda alrededor de Santiago, para que, tal vez una idea un poco más de qué estamos hablando a escala. Y lo que les decía, el tema de la densidad relativa. Entonces, este mapa lo hicieron para comparar la ocupación de Holanda, que es la que ven aquí abajo a la mitad. Así es como están distribuidos los 17 millones de habitantes en nuestro territorio. Comparado con París, que tiene 12 millones, o Nueva York con 22. Y con la pregunta, Holanda no es un país denso, pero de pronto es una ciudad vacía. Es un interrogatorio, pues, para muchas discusiones, pero un poco para pensar que, que cuando hablamos de densidad, hay un poco, un poco de criterios que hay que definir y que estamos mirando. Ahora, el tema de la ciudad compacta y de la manera que los Países Bajos han distribuido estos 17 millones en el territorio, tiene que ver mucho con la condición misma de los países, y quería introducirla para que entendamos por qué se planea tanto aquí. El primero es el tema del nivel del mar. Este mapa que estamos viendo muestra toda el agua que se inunda, el área que se inundaría si el nivel del mar sube un metro. Entonces, todo lo que ven azul va a quedar debajo del agua. Entonces, los Países Bajos, desde hace mucho tiempo, han estado trabajando, o sea, la gente dice, Dios creó el mundo y los holandeses crearon Holanda, han estado construyendo su país. a través de una red de trabajos de infraestructura e ingeniería para proteger este territorio de aquí, que está por debajo del nivel del mar, de que no se entre el agua. Por el otro lado, el País es un delta, es un delta del Rhin, de todos los ríos que vienen de Europa noroccidental, atraviesan el territorio para ir al mar. Entonces, hay dos amenazas. Está la amenaza del mar, que sube, y está la amenaza de los ríos, que se suben también cuando se derrite la nieve. Por ambos lados, el país necesita planear mucho su territorio para, como dicen aquí, tener los zapatos secos. Y por el otro lado, está el tema de que se quiere mantener, se quiere mantener áreas de recreación. Ha habido un miedo siempre de que el país se urbanice. Como es tan chiquito, como vive tanta gente, entonces que se llene de gente. Para, digamos, para el balance es muy importante, las áreas de bosque, pero también las áreas de producción, las áreas agrícolas, y todo el agua que se necesita, y el espacio que se necesita, para que el agua pueda fluctuar cuando se crecen los ríos. Entonces, digamos que es un manejo del territorio como milimetrado, porque todo el espacio es valioso. Por eso, tenemos como una planeación espacial tan extrema, que se maneja en distintas escalas, desde el gobierno nacional, hasta los gobiernos del agua. Los gobiernos del agua es algo muy interesante, porque los gobiernos del agua se crearon desde la época de Napoleón, se eligen democráticamente, y son independientes de la nacional, del provincial o de los municipios, y somos encargados de manejar todo el tema del agua para tomar, del agua, pero también el tema de mantener el país seco. Algo que es importante es la planeación a nivel nacional, que es un poco lo que ha definido esa ocupación, que uno diría que es compacta, a través del tiempo. La planeación nacional se empezó con algo que le llamaban las notas, es decir, los documentos nacionales de planeación desde el 60, 1960. Y se los quiero mostrar corto para que entiendan un poco cuáles fueron las decisiones que definieron la forma como se ocupó el país, o como se urbanizó. El primer documento en el 1960 definió y habló un poco de eso que todos los urbanistas conocemos, que cuando yo vine a Holanda, todo el mundo me dijo, oh, el Randstad, que es un anillo de ciudades que ven aquí, alrededor de un corazón verde. Y la historia dice que fue un director de KLM, que desde el aire vio y dijo, ah, eso parece un anillo de ciudades alrededor de un corazón verde, y le dio el nombre del Randstad, pero digamos que ese ya es un atento de definir cómo se debería desarrollar el país. El segundo documento, que es muy importante, en el 66 inició con una idea de un crecimiento poblacional errada. En ese momento las predicciones dijeron, en el 2000 van a haber 20 millones de habitantes en Holanda, entonces empezó a pensar, ok, ¿cómo vamos a acomodar a esos 20 millones de habitantes? Con el temor a que las ciudades que vimos anteriormente del Randstad fueran a crecer mucho, se tomó la decisión de hacer una desconcentración concentrada, es decir, de crear nuevos pueblos, nuevas ciudades, donde iba a concentrarse el nuevo crecimiento urbano. En ese momento, un poco con el automóvil como el medio de comunicación, pero más adelante se concentró en el transporte público. Entonces, digamos, este mapa, que es el mapa, eran los mapas que definían los planes nacionales espaciales, mostraba los focos, los nuevos pueblos donde se iba a concentrar el desarrollo urbano. Me salté uno que fue más concentrado en los 70s en la renovación urbana, pero llegamos al cuarto documento que es muy importante porque este documento definió los barrios Bínex, que son unos barrios que cuando Margarita y yo vinimos a estudiar a Holanda en el 2000, fue como se desarrolló el país en los 90s, como hasta más o menos, como hasta la crisis. Este documento decía, todos los desarrollos nuevos de vivienda o de oficinas, tienen que ocurrir o en la ciudad existente o al borde de la ciudad existente, no vamos a permitir desarrollo urbano donde sea. Y se definieron unas áreas, que son los punticos que ven en el mapa, donde iban a crecer las ciudades. Aquí vemos un ejemplo alrededor de Amsterdam-Estéste. Entonces, las manchas rojas eran esos nuevos barrios. Y a la derecha, una idea más o menos de cómo son esos barrios. La idea era que iban a tener transporte público, es decir, que era muy importante poner la primera línea del tranvía o conexiones a un buses desde el momento que se empezaba a desarrollar este nuevo barrio. Y digamos que este tipo de desarrollos es lo que ha ocurrido en 15 años, más o menos. Hasta hace poco se terminaron los últimos desarrollos Bínex en el país. Y se optó, digamos que, combinado con que el país decidió no hacer más esos documentos de planeación nacional, de planeación urbana a nivel nacional, el país decidió terminar el ministerio del espacio, el ministerio que hacía esos planes, y decir, bueno, tenemos que, el objetivo de Holanda ya no es definir todo el territorio, sino más bien concentrarnos en la competición en la competitividad, en atraer inversión, y de esta manera darle más autonomía a los gobiernos locales. Eso, combinado un poco con la crisis que tuvimos en el 2008, ha cambiado completamente el paradigma de que ya no se va a expandir más, ni siquiera con esos barrios pegados a los bordes urbanos, que fue lo que ocurrió en los noventas, sino tratar de que todo nuevo desarrollo sea hacia adentro. Aprovechar todos los espacios de industria o zonas de infraestructura que estén, que subpasen dentro de la ciudad consolidada y intensificar esas áreas. Y también desarrollar conceptos como el de los desarrollos orientados al transporte. Aquí está Amsterdam, siempre les voy a mostrar como el mapa de Amsterdam para que veamos siempre, alrededor de las estaciones, poder concentrar esos nuevos desarrollos. Esa es, digamos, como la tendencia en la que estamos ahora. Y quiero mostrarles un ejemplo que nosotros conocemos bien porque nosotros trabajamos, no en ese proyecto, pero sí en el impacto de ese proyecto en los vecindarios de alrededor. Y es la zona de Mervede en la ciudad de Utrecht, que es una de estas ciudades también de este Randstad en Holanda. La ciudad de Utrecht es una de las ciudades La ciudad de Utrecht dijo lo mismo. Vamos a mirar todo el espacio y desusado que tenemos dentro del área consolidada, que es lo gris que ven. Toda esta área, ¿ustedes ven mi flecha? ¿Si la muevo? ¿Sí? Ok. Bueno, toda esta área a la izquierda, ahora se me perdió la... Esto fue un Bínex. Todo esto era área rural que se desarrolló en los noventas y hasta ahora se está terminando de construir. Pero en este momento lo que hizo la ciudad de Utrecht fue identificar todas esas áreas que estaban por antiguos terrenos de ferrocarril y concentrarse en volver a ocupar todas esas áreas con área urbanizada. La zona que les menciono que se llama Mervede está aquí. Este es el centro de Utrecht. Esta es la línea del tren y esta es la estación. Es una zona súper central. Y la zona se encuentra en este momento en este estado. Es una... Hay como industria, bodegas, está el parqueadero, los buses de la ciudad, etcétera, pero no muy... no muy ocupada. Aquí está la estación central, es decir, a una distancia súper corta. Y el municipio dijo vamos a desarrollar aquí seis mil viviendas. Este es el plan. En este momento el plan está para aprobación del consejo municipal. Algo que tampoco... que tampoco... que no les he contado, pero va paralelo a este cambio en la planeación en el país es el auge de la ciudad. Digamos, la tendencia en los Países Bajos es que la gente se está yendo a estas ciudades, sobre todo a estas ciudades principales del Randstad, Amsterdam, La Haya, Rotterdam, Utrecht, que están creciendo. Y, o sea, gente joven que acaba de terminar su universidad, todo el mundo quiere vivir en estas ciudades porque es donde hay más oportunidades de trabajo. Y al mismo tiempo la familia tradicional que tradicionalmente se movía a vivir fuera de la ciudad o a la periferia se está quedando porque también les atrae la vida urbana. Entonces, en todas esas ciudades hay una escasez de vivienda inmensa, poco paralela con el tema del precio del suelo y el precio de las viviendas muy alto. Pero entonces, este desarrollo en Utrecht digamos que está enmarcado en esa necesidad de mucha de vivienda en las ciudades importantes. Entonces, en esta mervede vienen seis mil viviendas con una particularidad y es que no hay automóviles. Toda esta zona es libre de carros. Van a haber cuatro zonas de movilidad compartida sobre la vía donde se va a llegar con el automóvil, la logística, donde va a haber carros, bicicletas electricías compartidas y el resto, todo el desarrollo es libre de autos. Otra particularidad también es que la norma de parqueo es nueva en esta zona, es de 0.3 automóviles por vivienda. Es algo que no se ha hecho hasta ahora. La norma aquí que es muy baja aún así es 1.3 parqueos por vivienda, pues aquí la volvieron 0.3. Todavía con dudas, nosotros trabajamos con los vecindarios de alrededor y todo el mundo duda que la gente no quiera tener carro, etcétera, pero bueno, esa es la apuesta de la ciudad y se los quería mostrar como un poco como el extremo de esa ciudad compacta, de esa ciudad densa. Por supuesto, para que funcione el proyecto, esa zona de Mervé además de 6.000 viviendas va a tener escuelas, piscina, áreas de oficinas, o sea, todo lo que se necesita para que la gente, digamos que la idea es que tratar de que la gente se mueva lo menos posible por las cosas de primera necesidad, que todo se encuentre en un radio cercano para que ese concepto también de movilidad, de movilidad compartida, de que la gente no va a tener automóvil, funciona. Aquí les muestro una imagen, hay muchísimas y podría dedicar toda una conferencia al proyecto, pero la apuesta a una ciudad donde no hay autos, o sea, a una zona muy densa, pero también con una calidad de áreas verdes, techos verdes, áreas recreativas, todo en una zona pues muy compacta. Sigamos. Entonces, este es un ejemplo digamos la tendencia, es un proyecto que todavía no está construido, pero en este momento está para aprobación y la idea es, bueno, si no cambia la coyuntura económica después del corona, es que el próximo año ya se va a empezar a construir este proyecto. ahora entonces pasemos al corona. Este proyecto está como en este momento cuando tenemos una emergencia y independientemente de cómo es la cuarentena en Chile, en París, aquí que tenemos una cuarentena inteligente como la llama el primer ministro donde podemos salir a la calle si mantenemos distancia y si los los grupos más vulnerables se quedan en la casa. Independientemente de cuál sea la política del país, más o menos quedarse en casa. Es lo que en cualquier lugar del mundo se ha predicado y el aislamiento. quedarse en casa lo cual ha generado las imágenes comunes que vemos de calles vacías en París, en Italia, en Amsterdam, no sé cómo, no tengo una imagen de Santiago pero sería interesante ver la misma imagen y con un tema por ejemplo en París, aquí podemos salir, en París se podía salir una hora o media hora al día en un radio de un kilómetro a su vivienda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de un kilómetro necesitamos encontrar todo lo que necesitamos. Un poco la, esa es la llamada por el tema de la ciudad compacta. Y al mismo tiempo pues todas las imágenes que nos han mostrado la reducción de la polución, las emisiones de dióxido de nitrógeno, aquí vemos la imagen, este es Santiago, abajo pues es una variación sutil pero en Santiago creo que más o menos el 30% se bajaron las emisiones y si hablamos del tema de la densidad, la verdad no hay ninguna investigación que haya demostrado una relación hasta ahora entre la densidad y los contagios o el nivel de contagio. Me quise poner este mapa de Colonial Atlas que muestra que compara la densidad de Corea con Ohio y muestra la misma cantidad de habitantes y cuánta gente infectada en ambos contextos como una, como una, un tema de discusión porque hasta ahora no hay relación entre la densidad y los contagios y a mí me gustaría más bien mostrar cómo la ciudad más bien en este momento de pandemia puede ser la vacuna y la medicina. Esto es una columna que apareció hace un par de semanas hace un par de semanas del profesor de urbanismo de la universidad de Andverken Martin Van Acker que justamente dice eso como todos estamos confinados un poco a nuestra casa entonces toda la gente está empezando a descubrir su propio barrio está empezando a descubrir la cercanía de su casa que ofrece entonces cómo podemos rediseñar la ciudad para que se vuelva la vacuna y la medicina también en temas de salud pública y no el problema. Entonces nosotros con Pepain pusimos como cinco ideas para la ciudad compacta como vacuna o como medicina son un poco sentido común pero no siempre el sentido común es el más común de los sentidos entonces por eso los quisimos poner aquí el primero es que si vamos a estar confinados o si nuestra movilidad se va a limitar como en París un kilómetro o bueno no sé necesitamos tener suficientes servicios equipamientos en la cercanía de la vivienda este es un mapa de donde yo vivo ahí está aquí estamos en este momento la escuela de mis hijos está a 360 kilómetros 360 metros y más o menos todos los niños que van a esa escuela viven en un radio de 500 metros máximo un kilómetro eso hace que esta sea la imagen de un viernes por la tarde recogiendo a los niños como lo más lo más común bueno esto no es la imagen durante corona porque ahora están diciendo que por favor no vayamos a recoger a los niños pero sí desde desde el nivel del primer ministro se dijo por favor háganle a los niños que se vayan caminando o en bici a la escuela entonces normalmente se hacía pero ahora lo están tratando de estimular aún más este también es el radio de un kilómetro desde mi casa y estos son los usos no residenciales en el área de Amsterdam donde se puede también necesitamos una necesidad de que no haya concentraciones de solamente vivienda sino que todos los servicios estén en ese radio necesario alrededor de nuestra vivienda si tenemos servicios también y eso lo ha mostrado muchísimo la pandemia el aislamiento estos días necesitamos áreas verdes de encercanía porque nadie se está moviendo entonces por tema de deporte porque las escuelas de deporte y los gimnasios están cerrados entonces la gente empezó a salir a hacer deporte en cualquier pedacito de área verde que se encontró todo está lleno esta es una imagen del Western Park el parque que está cerca a nuestra casa y normalmente está lleno pero en un lado cerca al agua donde juegan los niños y ahora como que todo el mundo se hizo a cierta distancia y en cualquier esquina del parque hay gente pero pues a una distancia ¿cómo se dice? social que es la que nos define el metro y medio y justamente ayer no sé si fue coincidencia o es muy muy oportuno Amsterdam acaba de lanzar su visión al 2050 para las áreas verdes donde dice que quieren enverdecerse radicalmente quieren hacer un nuevo bosque esta es la visión está todo en holandés y no se los voy a decir pero por ejemplo el primero quiere decir que hayan rutas verdes a través de la ciudad que te conecten con las áreas rurales que cualquier persona tenga a 10 minutos caminando un parque y a 15 minutos en la bici pueda estar en el espacio abierto en área rural o en el paisaje entonces digamos que esto también con un tema de salud pública y si pensamos un poco afuera de las pandemias pues todos los beneficios que las áreas verdes traen para los ciudadanos y para las ciudades el número 3 es que además necesitamos que se pueda trabajar en cercanía a la vivienda y que podamos trabajar en cercanía a la vivienda quiere decir también que la gente de distintos ingresos no viva tan lejos unas de otras este es un mapa de Bogotá yo soy bogotana y trabajé allá un tiempo antes de venirme a Holanda entonces este es el mapa de los estratos los estratos es como la clasificación socioeconómica de la ciudad y el color amarillo y rojo pues las periferias son los estratos más bajos y aquí este verde y café son los estratos más altos entonces una señora de la limpieza que vive aquí y trabaja acá se basta más o menos hora y media en ir desde su su vivienda a su trabajo esto si pensamos en temas de bueno normalmente es absurdo pero si además pensamos en temas de pandemia y confinamiento no tiene sentido que todo el mundo esté moviéndose a través de la ciudad para llegar a trabajar esta la tenía Pepain del año pasado cuando estuvo en Chile pero es Santiago yo no conozco Santiago así que no sé pero según entiendo aquí está la zona de los condes y eso de la zona de ingresos altos aquí la zona de ingresos más bajos y entonces la gente igual está atravesando la ciudad para ir a sus puestos de trabajo este es un mapa de el valor del suelo el valor de las viviendas en la ciudad de Amsterdam de nuevo nuestra casa aquí al borde el precio de las viviendas exageradamente alto a niveles París Londres en el centro de la ciudad y en la periferia pues mucho más bajo si pensamos en esta condición uno pensaría que tampoco es posible que la gente de altos y bajos ingresos viva cerca pero si sobreponemos el mapa de la vivienda social entonces ahí si vemos que hay vivienda social en todos lados porque pues es un tema también muy típico de los holandeses es que existen las corporaciones de vivienda y las corporaciones de vivienda son las encargadas de desarrollar proyectos de vivienda para gente que esté debajo de cierto ingreso que tenga viviendas en alquiler subsidiadas y entonces puede vivir en cualquier lugar esto es lo que hace que Amsterdam no haya sido bueno igual hay un poco de segregación pero que no sea tan segregada como otras ciudades como París o Londres donde ya nadie puede pagar una vivienda en el centro de la ciudad y también para los arquitectos pues las corporaciones de vivienda y el tema de la vivienda social en Amsterdam históricamente ha sido muy importante con todos los arquitectos de la escuela de Amsterdam que decían que había que dignificar la vivienda obrera la vivienda social entonces hay ejemplos fantásticos de vivienda social que hasta se mantienen hasta hoy pero que muestran un poco esa idea de la vivienda dignificada la vivienda de calidad para cualquier ingreso y también en distintos lugares de la ciudad y no solamente concentrados en la periferia el cuarto punto es el tema de que ha sido muy claro cuando dejaron de andar carros por el aislamiento y es que necesitamos redistribuir el espacio seguramente todo el mundo conoce esta imagen bueno antes los huecos significaban los automóviles ahora no hay automóvil pero igual vemos que el espacio es extremadamente pequeño la universidad de Delft y el instituto AMS hicieron un mapa de cómo mantener distancia social los metro y medio que define los virólogos en los países bajos en la ciudad de Amsterdam y todas las zonas rojas son zonas donde las veredas no permiten mantener la distancia social porque son súper angostas digamos que esto ha sido un llamado a que necesitamos crear más espacio para la gente para los peatones para los ciclistas entonces si tenemos todas condiciones 1, 2 y 3 por la bici y la caminata como el medio de movilidad más importante y ya muchas ciudades en la pandemia lo han hecho seguramente ustedes también conocen las imágenes Nueva Zelanda donde se cerraron vías para que los peatones pudieran mantener esa distancia social París y Milán y todas las ciudades que están habilitando espacio para la bicicleta porque la gente no se puede subir a los buses y porque el automóvil si la gente que no se va en los buses se sube entonces en el automóvil las ciudades van a colapsar eso fue lo que pensó Milán y por eso están haciendo ciclorrutas en Amsterdam la semana pasada se lanzó este plan en el cual esa es la situación actual autos la vía roja son las bicis y la vereda van a cambiar están en este momento definiendo como las herramientas cómo se va a hacer pero en las semanas que vienen van a cambiar las bicis se van con los automóviles la velocidad máxima en toda la ciudad se baja a 30 kilómetros por hora y las ciclobicis se vuelven también parte de la vereda para que haya más espacio para jugar que los niños tengan más espacio para jugar en la calle para que haya más espacio abierto para que más gente tenga más espacio abierto más cerca de sus viviendas todavía no está definido estas imágenes las presentaron la semana pasada todavía no está definido realmente bien cómo lo van a hacer con señales por todos lados pero pues es el plan y Mike Lidon de Tactical Urbanism descubrí porque hay miles de ciudades que están haciendo lo mismo y yo voy a poner muchos ejemplos pero resulta que esta gente de Tactical Urbanism está haciendo un mapa de todos los proyectos donde se está habilitando espacio para las bicis o para los peatonos en el mundo y esa lista aumenta cada día entonces digamos que es bien interesante conocer el mapa y los ejemplos porque con herramientas pequeñas habilitando vías para bicicletas también lo hicieron en Bogotá o creando nuevos parques pero este mapa es como hace una semana y seguramente ya está aún más lleno finalmente y esto es un poco abriéndonos un poco a la región y es el tema de por qué Holanda ha mantenido ha tratado de contener la urbanización y definir dónde se va a desarrollar es que necesitamos también espacio para producir necesitamos espacio de zonas de conservación natural y en este momento si pensamos en todas las discusiones que el corona ha generado el tema de seguridad alimentaria de producción de alimentos a una cercanía de que no todo lo que usemos o comamos venga de muy lejos o de China entonces la región también necesita estar en balance para poder usarla para otras funciones que son igual de importantes al tema de la vivienda los países bajos son segundo productor exportador de alimentos y de productos agrícolas en el mundo después de Estados Unidos un país tan chiquito entonces eso muestra un poco el balance que se trata de lograr aquí entre la economía y usar el espacio poquito que tenemos para todo lo que necesitamos también para la economía del país entonces estos son digamos los cinco enunciados que pensamos con Pepin que acabo de presentarles los pongo aquí como un resumencito y para que podamos hablar sobre ellos muchas gracias gracias Camila bueno súper súper interesante fue una realmente nos diste un tremendo panorama de cuál es la situación y nos dejaste el día con las últimas noticias de lo que está pasando en los Países Bajos surgen algunas pero surgen algunas del chat que recogí preguntan cómo es la propiedad privada en Holanda en los Países Bajos ahora porque Holanda es solo una parte digamos de los Países Bajos ¿quién es el dueño del suelo en las binets? ¿quieres que responda la pregunta o tú las dices primero? yo creo que vamos de a una ¿te parece? ok entonces hablamos del tema de la propiedad privada la propiedad del suelo ¿cuál es el dueño? bueno hay un tema y es que es muy muy local entonces por ejemplo Amsterdam tiene una cosa buenísima que es lo que le garantiza el ingreso y es que ellos son dueños de casi toda la tierra debajo de nuestras viviendas y la gente aunque esta vivienda que tenemos es propia nosotros le pagamos a la ciudad de Amsterdam como una renta por el suelo eso le facilita a la ciudad un ingreso muy grande en otras partes si el ingreso el suelo el suelo es propio del propietario de la vivienda y otras ciudades no tienen ese sistema de Amsterdam entonces ahí pues el suelo es de los dueños de la vivienda cuando hay corporaciones de vivienda que son las que proveen la vivienda social pues ellos son dueños de las corporaciones son las dueñas de esas viviendas y las arriendan y algo que ocurrió por ejemplo en que les mostré el desarrollo de los vinex de todos esos barrios que se desarrollaron en los noventas al borde de las ciudades eso fue municipios tenían tierras y entonces se los vendieron a desarrolladores urbanos para hacer esos barrios vinex y entonces les entró muchísima plata a los municipios y eso también fue como el ingreso de todos los municipios para que pudieran invertir en escuelas y en otros servicios a través de vender la tierra a desarrolladores como ejemplo el proyecto en Mervé en Utrecht es una una cooperación entre público y privado es como también como en Chile y ahí por ejemplo en ese caso ¿hay proyectado algún transporte público? en el Mervé la idea es que se va a reforzar bueno se va a crear todo un sistema que le llaman de movilidad compartida pero al mismo tiempo reforzar el transporte público ahora están en conversaciones porque primero lo que el municipio puede pagar y es un sistema de buses mejor pero idealmente para la cantidad de gente que va a venir a vivir ahí necesitaría un tranvía pero un tranvía no lo puede pagar el municipio de Utrecht porque es muy costoso entonces están en conversaciones con el país para que ellos les financien una parte de ese tranvía pero sí digamos que se parte de que el transporte público se tiene que mejorar para garantizar que la gente no vaya a tener carros y Carolina pregunta porque claro tú conoces la realidad bogotana que refleja la realidad de Latinoamérica y tenemos esta situación de que las distancias para nosotros son realmente un sacrificio increíble para las personas para la calidad de vida de las personas entonces pregunta Carolina pregunta ¿cómo se manejan las distancias para lograr ese alcance a pie de los servicios y equipamientos? te quedo pegado te quedo pegado no te entendí al final de la pregunta Margarita pregunta sí ¿cómo logran? ¿cómo manejan las distancias para poder lograr todo a pie? en general en Holanda se piensa todo en bicicleta a 15 minutos ¿cierto? 15 minutos para allá para acá ella pregunta ¿cómo logran? ¿cómo lo manejan para lograr esas distancias de esa proximidad a los equipamientos y a los servicios? digamos que hay algunas cosas que están reguladas por ejemplo las escuelas primarias tienen que estar o sea cada barrio tiene que tener dependiendo de la cantidad de habitantes tiene que haber una escuela primaria porque se parte de la necesidad de que los niños más chiquitos puedan ir caminando o en bici a la escuela digamos que hay una idea también de radio de acción de un equipamiento y con base en eso se planean en distintos vecindarios estos vecindarios nuevos de los VINEX tenían que tener escuelas tenían que tener todo tipo de servicios para que se aprobaran entonces y también por ejemplo con el tema de los parques pues hacer un parque muy grande es difícil pero cada desarrollo nuevo tiene que tener o sea hay una distancia también para la edad de los niños entonces se dice los niños bien chiquitos los padres tienen que estar cerquita y poderlos ver entonces en cada manzana debería haber un parquecito chiquito donde puedan jugar los más chiquitos ya cuando sean más grandes 10 años 12 años ya caminan más lejos entonces la cancha de fútbol está un poquito más lejos porque los niños ya usan otra distancia pero digamos que eso también es muy regulado de que no se pueden hacer desarrollos solamente con vivienda tenemos acá otra pregunta dice ¿de qué manera se van desocupando esos espacios residuales dentro de la ciudad? ¿esforzado o simplemente desuso por obsolescencia? ¿existe un plan de reconversión de uso de suelos de manera de disponer permanentemente de nuevos suelos? en muchos casos han sido son obsoletos por ejemplo áreas para y eso ha ido pasando por ejemplo en Amsterdam hay un proyecto que es un plaza de comidas que era el lugar donde se lavaban y se arreglaban los tranvías esos espacios ya no se necesitaban estuvo vacío como por 20 años y se hizo un plan urbano y ya se desarrolló por ejemplo en el caso de Utrecht es una zona muy grande entonces hay propiedad del municipio porque estaba el parqueadero de los buses y todo eso entonces eso se va a eso sí es un cambio de uso que se va a ir a otro lado al parqueadero de los buses y entonces el municipio aprovecha la propiedad que tiene de esa tierra para ser parte de ese desarrollo y los otros son áreas un poco inversión privada que han comprado desarrolladores y empresas de desarrollo urbano que han comprado esas zonas y entre todos van a hacer el plan entonces no hay un plan para para convertir áreas pero todas estas áreas que se han vuelto obsoletas o que se entiende que están muy centrales entonces se 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 trasladan áreas periféricas pero el tema de la propiedad siempre es distinto por ejemplo hay otro proyecto en UTRAS que no les mostré pero ahí los dueños son ProREL que son los los de los trenes también una zona grande donde se parquean trenes como un depósito para los trenes que no están usando se queden ahí entonces ProREL en este caso son los que van a desarrollar o sea son los que han vendido esa área a desarrolladores urbanos pero es una o sea ProREL también es una entidad como público-privada entonces no es como no es siempre el mismo dueño y no es siempre el mismo mecanismo no hay un plan general para rehuso de esas zonas Acá hay más más preguntas quisiera mencionar algo también tú nos mostraste el tamaño de Holanda de los Países Bajos en relación a la región metropolitana y eso es realmente decidor cuesta mucho que nosotros podamos cuando nosotros nos movemos por ejemplo de Puente Alto a Providencia nosotros estamos cambiando de ciudad en Holanda entonces las distancias son muy distintas de lo que ustedes viven día a día a lo que nosotros conocemos acá nos preguntan ¿cómo se proyecta la conexión de esta área hacia los grandes conglomerados urbanísticos de proximidad? pensando que la mayoría de la población no dispondría de transporte privado ¿se piensa en algún centro de transbordo de autobuses de mediana larga distancia? Sí hay un o sea hay un sistema de transporte público que va desde las organizaciones de transporte de cada ciudad que son distintas está la empresa de transporte de Amsterdam la de Laia todas son distintas pero además están la empresa de los trenes que conecta todas estas ciudades y digamos que esa es la razón por la cual el Randstad como concepto de una ciudad que no es compacta sino como una red de ciudades funciona por el sistema de los trenes y el transporte público entonces por ejemplo hay mucha gente que vive en Laia que está a 45 minutos en tren y trabaja en Amsterdam o sea la relación entre las ciudades es muy importante y muy funcional y es como una región región ciudad finalmente porque la gente se va al cine en otra ciudad etcétera pero basado en esa red de transporte público que está muy organizada últimamente se han se han dado cuenta investigadores en la universidad la combinación tren-bici es aún más exitosa porque te da si pones un mapa del Randstad y de las zonas que puedes alcanzar con el tren o con el sistema de transporte público pues te dan las manchitas pero también hay muchos espacios que están a los que no alcanzas a llegar o que te demorarías mucho si combinas eso con la bicicleta o sea la empresa de trenes tiene bicicletas en todas las estaciones entonces esa combinación si hace que gran parte del país o por lo menos del Randstad sea cubierta con esa combinación que puedas llegar a cualquier lugar en 45 minutos usando esos dos medios de transporte por el otro lado la zona más aislada del país es decir yendo hacia Alemania el norte si es un área mucho más dispersa donde la verdad hay transporte público pero creo que la dependencia del automóvil es mucho más alta tengo otra pregunta para Pepay para volver un poco al tema de la densidad ¿cómo se relaciona la densidad urbana con la habitabilidad en los países bajos? ¿en inglés? ¿cómo se relaciona a la vivabilidad en los países bajos? Sí las estéticas dicen que la gente en las ciudades son más felices porque tiene muchos más contactos con sus vecinos y también tiene todos los servicios muy cercanos la vivienda en las ciudades es mucho más grande que en los pueblos o en los bordes de Holanda otra pregunta acá tenemos nos hacen un comentario muchas gracias por todo súper interesante el tema Mauricio nos dice áreas rurales próximas 15 minutos en bicicleta ¿cómo funcionan esas áreas? me imagino son privadas ¿cómo se tiene acceso libre a esas áreas? no aquí no hay áreas privadas verdes a no ser que sean los club de golf lo que pasa es que bueno este es el plan de Amsterdam Amsterdam tiene es así entonces aquí está el centro y el plan de que es el plan de la posguerra para la expansión de Amsterdam hizo que fuera unos dedos entonces para que hubiera áreas verdes que entraran hacia la ciudad y esa digamos la configuración del espacio de Amsterdam se ha mantenido hasta ahora entonces esas áreas verdes que entran por todos lados como del campo a la ciudad están a una distancia relativamente corta y lo que lo que quiere hacer el nuevo plan es como tratar de conectar mucho más esas áreas para que digamos que ese tejido verde entre aún más a las ciudades a la ciudad compacta por ejemplo tienen unos montajes de calles que ahora están muy pavimentadas y como volverlas todas verdes también porque el plan dice que es para la gente y para los animales entonces también para todo el tema de los corredores ecológicos que todas las especies se conecten entonces digamos que también la morfología de Amsterdam hace que esa distancia al paisaje a las áreas rurales sea relativamente corta eso yo creo que es importante hacer un hincapié en que en general la ciudad europea y en Amsterdam en particular son ciudades polinucleadas lo que nosotros tenemos son ciudades que están donde el trabajo está concentrado los servicios están concentrados y eso nosotros acá se ha escuchado mucho hablar respecto a la bicicleta como un nuevo o como potenciar la bicicleta para mejorar la conectividad de la ciudad como un transporte más sustentable y también más adecuado en estos tiempos de coronavirus pero el tema es que nosotros necesitamos trasladarnos mucho más que 15 minutos en bicicleta para poder llegar a servicios o a trabajos entonces ahí hay un aprendizaje importante de un poco lo que tú hablabas de fortalecer los gobiernos locales para poder generar esta ciudad polinucleada y en ese sentido me parece interesante que nos puedas contar un poco cómo interfiere esta morfología de la ciudad en la densidad en densidades altas Sí digamos que algo también no solamente la morfología pero yo creo que también la tipología de las edificaciones que se puede adaptar a distintos usos por ejemplo la zona de los canales de Amsterdam que todo el mundo conoce como pues todos los turistas vienen a ver los canales eso eran viviendas de mercaderes de gente muy rica y un análisis de esas viviendas muestra cómo se han adaptado a todos los usos que se les han venido dando hasta ahora hay algunas que siguen siendo vivienda pero hay oficinas hay museos hay de todo entonces digamos que esa flexibilidad creo que también es importante ahora para los arquitectos sobre todo el pensar que las construcciones duran están un buen tiempo en el espacio pero que las funciones van a poder cambiar entonces tratar de diseñar con esa idea de que pueden convertirse a otros usos también algo si tú hablas de la morfología algo que que se ha estudiado mucho es como la manzana cerrada la relación con la calle o sea no un complejo grande con una puerta sino las puertitas las relaciones de ventanas como todo eso también facilita que se desarrollen negocios que se desarrollen pequeños estudios entonces eso también facilita esa esa mezcla de usos que lo harían unas torres altísimas con digamos que también lo que conozco en Colombia de apartamentos con una entrada eso facilita mucho menos que se adapte a usos distintos entonces también la ciudad sobre todo la ciudad central en Amsterdam ha provocado que muchas muchos usos hayan ocupado los mismos espacios y se hayan ido transformando y la última pregunta acá dice nos preguntan si la proxémica los códigos culturales de distanciamiento entre las personas es un hecho meramente cultural el virus cambiará nuestra proxémica por tanto nuestra cultura nuestras culturas de forma definitiva que que piensan ustedes repito la pregunta si la proxémica es un hecho meramente cultural este virus el virus y lo que este distanciamiento social entiendo yo de la pregunta que nos está afectando ¿cambiará nuestra forma definitiva nuestra cultura? ¿tendrá un impacto? La corona es solamente por un poco tiempo el año próximo año hemos olvidado esta cosa creo no pienso que no va a cambiar la ciudad por siempre yo quiero ser un poquito más optimista pero aquí hay mucha gente que está hablando que la corona va a cambiar el sistema capitalista la verdad creo que necesitamos muchas más crisis para que realmente el sistema se vaya a cambiar aquí todo el mundo está desesperando para cuando podemos volver a empezar todo como lo hacíamos antes pero yo sí por lo menos lo que me di cuenta lo que nos damos cuenta aquí en nuestro barrio y lo que escribía este profesor de urbanismo de Amberes que les mostré es que la gente está empezando a redescubrir su vecindario empezando a redescubrir lo que te queda cerca pues porque es por necesidad pero de pronto una valoración de tus cercanías puede ser algo interesante que podría salir de esta crisis bueno por el tiempo quiero dar las gracias por esta intensa charla por esta discusión que la verdad para nosotros es un tremendo aprendizaje dado la realidad tan distante que vivimos sin embargo concuerdo contigo lo último que dice hay una hay una hay una redescubrimiento de tus vecinos acá ha habido un redescubrimiento de los barrios pero lamentablemente muchas solos de nuestra ciudad nuestros barrios no están suficientemente equipados para poder generar que la gente se para poder generar que la gente se quede en sus casas y no vaya en busca a otros vecindarios a otras áreas de la ciudad por servicios o simplemente como mencionábamos quizás este tema también pasa por la tipología que podemos desarrollar de vivienda y nosotros todavía tenemos lamentablemente casos de hacinamiento donde obviamente la el el contagio es mucho más más alto muchas gracias muchas gracias por la participación varios siguen escribiendo así que los felicito porque realmente es un tema que nos interesa mucho así que les agradezco toda su dedicación y su tiempo sin duda muchas gracias Camila Pepain realmente es muy interesante su su visión digamos y la entrega en el fondo que nos han hecho ahora con esta conferencia nos dejan una gran tarea digamos a todos los arquitectos acá en Chile nada ojalá poder vernos digamos presencialmente lo más pronto posible sean cordialmente invitados a nuestra escuela a todos también quienes aún están en la conferencia los dejamos invitados para el próximo miércoles 20 de mayo a la una y media también vamos a tener a la arquitecta chilena Casu Segers conversando con Rafael Gumusio escritor chileno Camila Pepain los dejamos invitados también y muchas gracias a todos por participar nos vemos el próximo miércoles por lo pronto chao chao gracias chao gracias gracias Gracias.